Bueno, mientras acabamos de preparar, para no perder tiempo, vamos bien de tiempo, buenos días a todos, esta es la mesa de actualización en el trauma grave, decidimos hablar del anciano, lo cual ha sido bastante curioso, hablamos del niño hace un momento y ahora hablamos del anciano. Es la tercera mesa de la mañana, espero que no estéis muy cansados y bueno, como introducción de cosas que probablemente muchos de vosotros ya sabéis y que veis en vuestro día a día, bueno, las personas mayores es probablemente el grupo de edad en crecimiento más rápido en nuestro país y en el mundo, aunque sí que es cierto que el trauma está relacionado más con la gente joven, sí que es cierto que nuestros mayores viven más, viven mejor, como vimos ayer en la mesa de montaña, pues hacen otras actividades que quizás otros mayores antes no hacían y por lo tanto, pues hacen más actividad física y tienen más accidentes y esto es una realidad. Entre que son más, viven más, tienen mejor vida y se mueven más, pues tienen más accidentes. Entonces, lo que sí que es cierto es que la mayoría de los trabajos recientes nos dicen que la enfermedad traumática, el riesgo ajustado a la enfermedad traumática se duplica a partir de los 75 años, haciendo que lesiones que son tolerables para adultos jóvenes o para otros, pues que en el caso de una persona anciana puedan ocasionar la muerte. Para no pisar, no entraré en, espero que los compañeros de la mesa nos expliquen todo el espectro de complicaciones durante la valoración, el tratamiento, los factores que intervienen, etcétera, lo que serían las diferencias del paciente en edad geriátrica y respecto al adulto, al adulto joven. Para ello teníamos dos posibilidades, fundamentalmente. Hacer una mesa muy técnica y de revisión sistemática de la bibliografía, bla, 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 o una opción, que quizás nos hemos equivocado, pero esperamos que os guste, espero que no, que era traer, si me lo permitís, a tres practicones, o sea, tres personas que no hablan del trauma porque lo han leído y están estudiando constantemente, sino que lo están viviendo día a día, ¿no? En primer lugar, aquí a mi izquierda, el primero, el doctor Antonio Requena López, es médico del 061 de Aragón, es médico EMS también, es director del médico del programa ITLS-SEMES y nos responderá la pregunta, ¿paciente con trauma grave, la edad importa? En segundo lugar, Alexander Samel, es médico SAMU y EMS de Castellón, también médico del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de La Plana, de Villarreal, instructor ITLS, y le hemos pedido que nos responda la pregunta, ¿es un reto el manejo de la vía aérea en el paciente anciano traumático grave? Y después a mi derecha, el doctor José Antonio Toni, Toni Prieto, médico del SEM, lo tengo que decir, recién estrenado jefe territorial de Barcelona Sur, aprovecho de nuevo para felicitarte y desearte mucha suerte, instructor de soporte vital avanzado en trauma, de europea en trauma CURS, cosa que compartimos también, y que responderá a la pregunta, ¿manejo hemodinámico del anciano traumático es diferente, es siempre grave? Haremos las tres ponencias seguidas, 15 minutos, máximo 20, si alguien no puede ajustarse y después nos gustaría que el público hiciese preguntas y hiciésemos debate. O sea que, sin más, Antonio, cuando quieras. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la organización por el congreso tan fantástico que está teniendo lugar, por la oportunidad de seguir hablando del trauma en un congreso como es el de SEMES, y a vosotros por estar aquí en esta mesa en concreto. Una breve encuesta antes de empezar, así nos movemos un poco. Por favor, ¿quiénes sois médicos? Muy bien. Enfermería, por favor. Muy bien. ¿Algún técnico en la sala de emergencias sanitarias? Muy bien. ¿Y quiénes sois de vosotros prehospitalarios? ¿Quiénes trabajáis en emergencias? Muy bien, da mi minuto. Muy bien. Me toca hablar del paciente de trauma grave y la pregunta del millón es si la edad importa. Podría terminar enseguida diciendo que sí. Y como bien ha comentado Gilberto, la gente cada vez vive más, vive mejor, realiza determinadas intervenciones, o sea, que da más calidad a la vida y bueno, pues esperemos no tener que atender a este paciente. Hablamos de la reserva fisiológica en los pacientes ancianos y esta persona creo que en concreto que no la tenga. Cuando preparaba la charla y justo el día anterior antes de venir al congreso, yo tenía guardia en el helicóptero, nos llaman por un accidente de tráfico donde cerca de Zaragoza había habido un choque de diferentes vehículos implicados porque dice que cayó un cable de alta tensión. En realidad no fue un cable de alta tensión, sino que fue las cuerdas de una torre que estaban montando, pero eso implicó que saliese un coche en la mediana que fue este y otros dos que tenían lesiones leves. Tal y como se ha distribuido en mi zona, Zaragoza tiene los dos pilares de referencia. Aquí había una ambulancia de soporte vital avanzado que estaba a 25 minutos por tierra. Nosotros estábamos en el aeropuerto y en un saltito de 10 minutos de vuelo estábamos en el lugar del accidente y había una soporte vital básico a unos 20 kilómetros que eran 15 minutos, que son los recursos que nos mandaron. No sé si es por Murphy o por algún otro... Cuando llegamos nos dimos cuenta de que dentro de este vehículo había tres víctimas, tres víctimas de más de 70 años. Entonces, no sé si le hicieron una idea para poder contároslo o para pensar a raíz de lo que quería deciros en esta charla. Fijaros, brevemente, el paciente que estaba dentro de lo que es el vehículo, que era el conductor, estaba atrapado, cinturón de seguridad, antecedentes de un año de próstata, tenía una fractura abierta en antebrazo izquierdo, en brazo y una firma encerrada en la pierna y este era aparentemente leve, y se trasladó por un soporte vital básico al hospital clínico, uno de los de referencia que estaban en Zaragoza. La mujer que nos llamamos nosotros, que estaba en la parte de atrás, una mujer de 79 años, tenía cinturón de seguridad, nos dimos cuenta que el reposacabezas no estaba bien ajustado, antecedentes tenía filación auricular, prótesis mitral intervenida, tomaba 10 fármacos, eso luego lo vimos en la historia del hospital, entre ellos warfarina, amiodarona, beta bloqueantes como bisoprolol, se quejaba de una cefalea inespecífica, tenía un dolor abdominal, que sí que tenía ese hematoma que veis ahí en el cinturón, y tenía una deformidad en el codo, no sabíamos si era una alusación, al final fue una alusación en el hospital, y los constantes que tenéis son allí, le hice una ecofase que fue negativa, y la trasladamos por helicóptero al hospital. La última persona, que fue un varón, que estaba en la cinta de adelante, perdón, bueno, sigo con esta mujer, en urgencias, el INR estaba bien anticoagulado, estaba en dos, el lactato que le hicimos en el hospital estaba en 1.1, lo que llamaba la atención es el que el boditac que le hicieron, tenía una fractura de C2, fracturas anteriores mínimo neumotores, etcétera, y un neumoperitoneo con una perforación de víscero hueca. Tuvo una alusación de codo que se le intervino, y bueno, pues luego, no lo he dicho, pero vamos que trasladó a Zaragoza, donde están los dos hospitales de referencia, que serían, pues, donde va el trauma grave en nuestra comunidad, ¿no? Se consultó a neurocirugía, donde consideraron vistas las imágenes del neurocirugano, que no era una intervención urgente, sí que habría que intervenirla, pero no en ese momento, el traumatólogo redujo la fractura, le hicieron una placa, etcétera, etcétera, y los cirujanos generales, pues, consideraron de pasar a la quirófana. En el informe de alta, no aparece si en ese impar de tiempo se revirtió o no se revirtió la anticoagulación que tomaba con la warfarina, pero vamos, pasó a quirófano y en principio no volvía a ver más del seguimiento de esta paciente. Por último, el que iba de encopiloto, que era 87 años, creo que era el marido de esta mujer, antecedentes, también tenía filación auricular, hipertenso, insuficiencia cardíaca crónica, que había generado varios episodios de insuficiencia cardíaca aguda en el hospital, tomaba este ocho fármacos, entre ellos también la warfarina, etcétera, etcétera, y se quejaba sobre todo de un dolor dorácico izquierdo, que tenía un pequeño hematoma, una herida de la piel que se había levantado en el codo y también tenía una herida en la pierna, que parecía que era con un pequeño vasito arterial en jet, que alguien que estaba allí estaba haciendo presión directa. Luego, con un ventaje compresivo, cedió. También le hizo una ecofax que fue negativa y se le trasladó de nuevo inmóvil al hospital clínico. En este, el escándalo que le hicieron dentro del hospital, había un hematoma en la región supraclavicular que no parecía un sangrado activo, sí, en cambio, en la que había nivel del pectoral sí que estaba sangrando, alguna fractura costal, y entonces, se habló con el traumatólogo que le suturó la herida y hablaron con radiología intervencionista para que, perdón, antes sí que se revirtió la anticoagulación en urgencias, que parece que con eso se contuvo el sangrado activo que había en el nivel del pectoral, pero se consideró, pues que ya que estábamos con, y está en el hospital, no que pasase para ello. Cuando volví del aviso y pensando en la charla, era, pues, el que transmitiros, O sea, porque lo había vivido en primera persona, algo que está en la cabeza de todos. Fijaros, como bien decía Gilberto, la población está envejeciendo, ¿no? O sea, y eso lo vemos, es un mayor cambio social que estamos viviendo y que viviremos en los próximos años. Ahora estamos un 18%, casi un 20% de la población son mayores de 65 años, sobre todo un 6% mayores de 80, y eso crecerá en los años venideros. También hay que tener en cuenta una cosa, el 20%, perdón, hay que tener en cuenta un dato importante, que en poblaciones menores de 2.000 habitantes, en una dispersión geográfica como es en nuestro país, casi uno, uno de cada tres habitantes son mayores de 65 años. Lo digo por las ambulancias de soporte vital básico y las subimóviles que trabajamos en la periferia, donde vamos a tener pacientes de este tipo. Hay que tener en cuenta también el tema de la polifarmacia. Dos de los tres pacientes que atendimos tenían entre 8 y 10 pastillas diarias, perdón, 8 y 10 fármacos diferentes. La comorbilidad es un factor a tener en cuenta y eso hay que preguntarlo, y tenerlo en cuenta, porque eso también contribuye a la respuesta que tiene ese organismo ante una agresión traumática y también el tema de la fragilidad del anciano. O sea, una cosa es el tema de las comorbilidades y otra es la situación general que tenga el paciente que lo hace tener más frágil ante diferentes situaciones. El envejecimiento, o sea, como tal, o sea, es los cambios fisiológicos que comentábamos y que comentarán también el resto de ponentes, hay que tenerlos en cuenta. O sea, todos sabemos, y salen en todos los libros, cuáles son esos cambios que se producen a diferentes esferas, tanto a nivel cerebral, comentamos, pues, la línea de base puede haber gente con demencia, antecedentes de ACV, gente con cambios de visión y alteraciones también auditivas que hacen disminuir los reflejos. A nivel cardíaco, lo comentarán con más detalle, pero hablamos, ¿no?, pues, el tema de fármacos, antecedentes de cardiopatías en estos pacientes. Problemas importantes con el tema de la deformidad en el cuello, artritis, artrosis, ¿no?, o sea, que en el caso, por ejemplo, de esta mujer con una fractura de C2 ante una inestabilidad que no tenía focalidad neurológica, ¿no?, y tenía un dolor mínimo, o sea, tener en cuenta que hay que sospechar el tema del cuello, la disminución de la capacidad vital en el nivel de los pulmones, a nivel del esqueleto, etcétera. Esos cambios están presentes, ¿no?, y hay que tenerlos en cuenta a la hora de cómo van a responder a las enfermedades, a los traumatismos. Como sabéis, ¿no?, el accidente de tráfico es uno de los más importantes, pero hay que tener en cuenta que la caída al mismo nivel en pacientes ancianos es el mecanismo de lesión más frecuente y, sobre todo, se da con más frecuencia en los domicilios, pacientes añosos, ¿no?, que ante diferentes motivos, ¿no?, pierden la estabilidad o se caen o tienen un ictus o tienen un ACV o tienen lo que sea y el mecanismo de lesión es ese, ¿no? Sobre todo, también se asocia con traumas craneales que es el motivo más frecuente de fallecimiento de nuestros pacientes. Como sabéis, y esto de cara a cuando vamos a la escena de un paciente a atenderlo, hay diferentes escalas de triaje para diferenciar si a un paciente lo destinamos a un centro de trauma o lo destinamos a un centro de referencia o a un hospital local. Como sabéis, hay variables de la Asociación Americana de Cirugía, hay variables fisiológicas como es el Glasgow, la tensión arterial sistólica, la frecuencia respiratoria, anatómicas y mecanismo de lesión. Si alguna vez es positiva, iría indicado el trasladarse a un centro de trauma de referencia y, bueno, si son todos negativos, habría al final otras situaciones especiales y entre ellas hablamos del tema de los pacientes ancianos. El riesgo aparece a partir de 55, o sea, ya hay que tener en cuenta que para el trauma el punto de corte de edad es muy más corto. El tema de la tensión arterial, fijaros que hablamos aquí de menos de 90, pero a partir de, por debajo de 110 en pacientes que son hipertensos, tienen una hipotensión relativa y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar constantes y decir si es normal o no. Y, por último, también dentro de la escala de triaje hablamos de lo que comentábamos anteriormente, los mecanismos de bajo impacto que pensamos que puede ser aparentemente leve pero estos pacientes son los que luego se nos complican si no inmediatamente en un periodo corto de tiempo. Y también fijaros el tema de pacientes que toman anticoagulantes o antiagregantes hay que tenerlo en cuenta. Un dato interesante es que estos pacientes en concreto y son nuestros compañeros de la soporte vital básica de los técnicos muchas veces cuántas veces nos llaman a un domicilio o en la calle que ha caído un abuelo de este tipo de pacientes que ha caído desde que se ha tropezado y entonces activan como recurso una unidad de soporte vital básica. Este artículo comentaba la concordancia de los datos que se recogen en la historia clínica o en el informe de los en este caso eran paramédicos pero vamos podemos considerar que ante ese mecanismo de baja energía serían unos técnicos sanitarios la concordancia en la recepción de los medicamentos que toman esos pacientes yo creo que generalmente lo hacéis y lo que se registraba en la historia clínica de urgencias. En general eran todos bastante altos pero que llamaba la atención un dato sobre todo con los nuevos anticoagulantes y los nuevos antiagregantes era donde disminuía ese porcentaje. A lo que voy y esta perla sería que cuando mandamos desde el centro coordinador a una ambulancia de soporte vital básico para tener un paciente que ha caído en el domicilio o en el suelo sería interesante también tener en cuenta no solo el sintrón que sale de manera estándar a los sistemas pirinas sino también empezar a preguntar otro tipo de fármacos que incluso los pacientes no lo asocian como le dices el sintrón. Entonces eso tenerlo en cuenta que puede ser un dato interesante también hablar de transmitirlo a los médicos de urgencias cuando dejemos al paciente en el hospital. Otro aspecto importante en el tema del anciano es el tema del infratriaje. Generalmente las recomendaciones del Colegio Americano de Cirujanos dicen que se consideran normal por debajo de 5%. Un infratriaje sería un paciente grave con el Injury Severity Score por encima de 15 que no se traslada a un centro de referencia. Hay diferentes motivos de por qué esos pacientes se trasladan o no se trasladan a un centro de referencia. Entre ellos y según la bibliografía consultada algunos de ellos dicen porque no se conoce en el protocolo. Algunos porque los criterios que empleamos en esa escala que he enseñado antes no reflejan la potencial gravedad de un paciente de estas características. La proximidad. Este accidente que atendí hace dos días y estábamos a 20 kilómetros de Zaragoza lo trasladáis cualquiera de vosotros en vuestro mapa de vuestra asistencia a un sitio donde tengamos a 20 minutos un hospital comalcar y a una hora y media un hospital de referencia el planteamiento cambia. Probablemente la atención inicial pueda ser en el hospital pero como veremos luego hay que tener en cuenta que ese infratriaje implica un segundo filtro en el hospital donde trabajéis donde trabajen los compañeros de un comarcal o un hospital que no sea de referencia. Y por último también hay quien dice también las preferencias del paciente y dice ¿para qué voy a ir a Zaragoza? ¿para qué voy a ir a este hospital con lo bien que me atienden aquí en mi Alcañiz o en mi Huesca? Muchas veces la preferencia del paciente se incluye como criterio del infratriaje evidentemente si es un paciente crítico no va a ser así y también este hombre no se va a beneficiar o esta mujer no se va a beneficiar de trasladarlo y todo lo que le hagan allí. Hay que tener en cuenta el tema del infratriaje y ocurre. Por último decir que una vez que el paciente lo hemos trasladado a un sitio o a otro tenemos en cuenta que dentro de los servicios hospitalarios una cosa importante que debemos hacer que hacemos pero hay que insistir es el tema de la prealerta. La prealerta aquí son incluiríamos los conceptos tanto de un hospital de trauma o un centro de referencia u otros centros donde vaya ese paciente. La activación del centro de trauma del equipo de trauma sea de un hospital de referencia o del comarcal que digamos. La valoración de posibles agudizaciones de patologías crónicas como eran estas dos pacientes que trasladamos al hospital. El acceso rápido a técnicas de imagen. A veces en pacientes que atenden un mayor volumen de pacientes de trauma lo que hacemos es que la prealerta ya tenemos el pasillo del escáner no preparado y el escáner está vacío. Probablemente en sitios donde se ven menos pacientes potencialmente críticos ese circuito habría que tener también en cuenta o al menos trabajarlo. Yo pienso que eso es importante. La reversión de la anticuagulación en el caso de que sea necesario tenerlo en cuenta también y claro en el caso de pacientes que no van a un centro de trauma y por las lesiones necesitan ser trasladados implica evidentemente el traslado interhospitalario y que si yo recibo un paciente sería interesante que potencialmente va a tener que ir a un centro de trauma igual mis equipos de emergencias prehospitalario que va a ser encargado de hacer el traslado y el proceso diagnóstico y terapéutico en hospital comarcal tengamos que tener un poco la actividad para no demorarlo si es necesario. Igualmente si se hace la interconsulta con un hospital de referencia y consideran de mutuo acuerdo de que no hay que trasladarlo también establecer las recomendaciones si no se traslada. Y por último hay que tener una cosa en cuenta estos pacientes con tanta patología crónica aún no tienen el documento de las voluntades anticipadas o también se consensúa entre el paciente y la familia la limitación del esfuerzo terapéutico. Incluso hay pacientes de este tipo con las lesiones que serían o son potencialmente donantes de órganos y eso también hay que tenerlo en cuenta tanto en los hospitales de referencia como los de las periféricas. Por último y el mensaje que quiero decir es que debemos cambiar nuestro razonamiento vamos a atender más pacientes mayores algunos de vosotros que sois jóvenes o residentes nos atenderéis a pacientes de este tipo. Entonces hay que pensar que como dice la cita hay que pensar en el anciano con lesiones con todo el entorno que tiene ese paciente y no en las lesiones en el anciano porque perderemos un poco de visión y por último que cualquier protocolo que tengamos no vale para todos hay que tener una visión en conjunto y saber qué podemos ofrecer a cada uno de los pacientes. Eso es lo que quería comentaros y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, buenos días mi nombre es Alexander Sammel que quería contaros algo sobre los retos que tenemos si nos enfrentamos en el problema de la vía aérea del anciano especialmente en el manejo del paciente traumático grave anciano. Entonces en la charla antes de nada os cuento conflictos de intereses existirá mucho hoy en día que tenemos que deshacernos conflictos de intereses financieros no los tengo que contar algunos intelectuales que vamos a descubrir durante la charla vamos a ver la charla os cuento en tres partes unas son las problemáticas anatómicas que nos enfrentamos con el paciente traumático anciano unas son la situación fisiológica que es un poco distinto lo que mencionaba Antonio y me imagino que Tony también va a hablar mucho más de ello y también lo que tenemos sobre todo las decisiones que tenemos que tomar que también es otra dificultad a la cual nos enfrentamos en el tratamiento a ese paciente para empezar con la problemática anatómica nos encontramos con la escala LEMON con la clasificación LEMON que es un conjunto de predictores de área difícil para la intubación que es el el de mirar de look la regla de 3-3-2 aunque a veces en literatura anestésica están discutiendo y llevan ahí años diciendo que 6-3-3-2 o 3-2-1 o 3-2-2 o bueno que es una cosa después la cosa del malampati la situación del paciente obeso el collo corto y después también la problemática de la movilización o sea la movilidad del collo el problema del malampati tiene dos una cosa es como igual como mi apellido nadie sabe cuántas M's y cuántas L's lleva y la otra cosa que lleva es que es no tan predictor no es tan útil entonces se han hecho varios estudios ya validados desde 2013 2012 reciente el ITLS acaba de hacer una guía un anexo hace tres meses sobre la escala LEON se quita la M del LEMON entonces la LEON es casi lo mismo se quita el malampati y nos quedamos con la L la E y la O y la N pero eso también es difícil en nuestro ámbito prehospitario de de mirar bien pero con los dedos ya es un poco más complicado obeso sí que lo vemos pero que empezar a movilizar el collo a ver como cuánta movilidad tiene un paciente polidraumatizado no queda muy fino entonces para facilitarlo un poco más aún tenemos la opción de que es una cosa que descubrí reciente que no lo conocía que es el test de mordedura del labio superior esto es una opción que tenemos ahí me ha gustado bastante en referencia a que se intenta investigar cuánta fiabilidad tiene cada uno de estos subtipos este hace yo creo que una semana o dos salió un artículo comparando todos esos factores y salió esa opción del test de la mordedura del labio superior con una predicción de 14 veces más de vía aérea difícil a un paciente normal cuando el paciente no puede morder sus labios superiores en la gente anciana aunque no tenga dentadura puesta existe la opción de no morder pero si no intentar que lo llaman en inglés cazar el labio superior bueno pues que si no lo pueden cazar también serán difíciles de intubar ya vamos a la siguiente parte que se usa mucho para simular en estudios la dificultad de la vía aérea se le coloca collarines cervicales a la gente y entonces la gente intenta intubar y eso es otra cosa que también hacemos en nuestra vida diaria mucho que el viejo abuso del collarín cervical en trauma es un problema que nos cuesta mucho que al final y al cabo pues el ser humano existimos desde hace cien mil años y la medicina basada en evidencia tiene menos que cien años entonces pues lo que el de Gui yo pienso a mí me gusta y a mí me han explicado sobrepesa mucho encima de la ciencia en la vida práctica pero que pasa que el collarín se ha puesto como dogma y ahí es una cosa difícil que no nos deshacemos de ello bien probablemente solo un subgrupo de gente lo necesita aumenta las aspiraciones dificulta la oxigenación del paciente tenemos el dogma que una vez puesto el collarín no se puede tocar más a ese paciente que encima del collarín será suficiente para involucrar al paciente todo son mentiras la otra cosa que tenemos es en muchas ocasiones yo veo y pienso que a ver que me pregunto si vosotros lo veis también en la situación de intubación del paciente que tiene el collarín puesto que la gente intenta intubar con el collarín y después cuando no lo pueda como mucho igual lo suelta ahora el estándar que se ha hecho es quitar el collarín para la intubación siguiendo con una estricta inmovilización en línea manual a ese paciente y eso ¿por qué? porque en el paciente que tenemos que inmovilizar la columna cervical la única pieza móvil que me puede facilitar la intubación es el mentón salvo que lo tenga roto aunque si lo tenga roto es más fácil pero bueno vamos ahí otra vez reciente en los cursos hemos comprado un busto que es muy chulo que tiene una parte seccionada y se ve la columna cervical ¿qué hemos hecho? pues si le pones un collarín y empiezas a intubar con lo más suavecito y bonito que lo haces se mueve la columna cervical bastante ¿por qué? porque el collarín es un anillo cerrado y empieza a movilizar el mentón se va a movilizar esa columna cervical y se ha estudiado y está bien evidenciado que con el collarín puesto la movilización de la columna cervical es mucho mayor como si quito el collarín la aguanto en la cabeza y con el mentón puedo hacer lo que quiera más predictores no solo de la intubación difícil sino también de la ventilación difícil ¿no? la escala obese la obesidad el hecho que tenga barba aún con bigote un poco más que yo y la edad avanzada estridor bronquidos y la edentación la ausencia de los dientes para facilitar y recordarse de esto es ese señor más o menos es el arquetipo que es difícil de ventilar con ambú ¿vale? es gordo tiene barba mayor desde luego y no me digáis que eso no ronca eso si no tiene un saos y no viene y no viene con la la cepat nasal en su casita del norte no lo sé yo edentación eso es otra cosa que bueno dientes tampoco se le ven ahí lo del tema de la edentación cuando a veces en urgencia dice vamos a intubar y el paciente tiene ahí la dentadura puesta chup y la auxiliar ya tiene la dentadura empaquetada antes que ni siquiera tiene el camisón puesto ¿no? y ese es el tema ¿no? el exabuelo se le puede quitar los dientes yo siempre me recuerdo de niño yo estaba tan tenía envidia a mi tía abuela que se podía cepillar los dientes fuera de la boca pero bueno ¿qué pasa? entonces a la gente se le puede quitar los dientes la dentadura y hay que tener en cuenta que van a ser mucho más difíciles de ventilar con los dientes fuera de la boca se le hunde la forma de la boca si no hace un sello bien alambú entonces la idea es hacer lo siguiente se hace la fase de la secuencia rápida de intubación se hace la preoxigenación con los dientes puestos se espera hasta el último momento y como tenemos la fase apnéica cuando el paciente ya está inconsciente ya tenemos 30 y 45 segundos mientras que actúan todas las drogas y el paciente se relaja y nosotros también quitamos la dentadura de la boca ya para introducir el arringo cuidado también con el tema de la dentadura pues hemos dicho que en el trauma también preguntamos la escala eso lo he dicho cuando vamos a ventilar con el arringo dejamos la dentadura puesta y cuando usamos el arringo la quitamos hemos dicho que en el trauma siempre preguntamos en la anamnesis el acónimo de sample algunos dicen amplia todo lo mismo síntomas alergias medicamentos que toma patologías de que padece la última ingesta que eso era la última ingesta queda un poco la E es eventos eventos es por qué se ha precipitado o por qué se ha caído de ese andamio porque le duele el pecho o por qué se ha respalado que no son los mismos pero quizás que tendríamos que emplear aquí el pasado en inglés el sample y preguntarle sobre la dentadura también si lo tiene o no lo tiene y también tener un cuidado específico qué tipo de dentadura es no todos los dientes se pueden arrancar completos entonces si una parte no sale pues déjalo dentro cuidado otra cosa que nos encontramos con la gente mayor que son muy secos y también están secos cuando empezamos ahí a abrir la boca nos encontramos ahí con una lengua sauréica apegalosa y cuando intentamos introducir el tubo se apega por todos lados entonces recordar que ahí específicamente y especialmente nos interesa lubricarlo bien que aparte después evitamos las microaspiraciones y disminuimos algo las complicaciones para nuestros compañeros en la UCI después de las neumonías nosocomiales otra cosa de hablar de la sequedad los el paciente anciano habitualmente o habitualmente en muchas ocasiones puede estar deshidratado están secos como están secos tenemos que recordar que si están tan deshidratados encima se puede juntar un inicio de un choque hemorragico oculto o evidente si empezamos a intubar ponerles sedantes opiazos etcétera les podemos derrumbar completamente su situación hemodinámica entonces existe ese dogma ese lema de resuscitate before you intubate otra vez empezamos a poner la C antes de la A y entonces ponerla C A B C la primera C es mucha cosa cuidado crear espacio callaos todos pero también recuperar la situación hemodinámica y en ese momento le vamos a poder poner fluidos antes de intubar no nos precisemos mucho estamos muy preocupados por la vía aérea siempre la vía aérea la vía aérea es como los enfermeros que la vía la vía es que al final la gente normalmente no deja de respirar solo porque tú bajas de la ambulancia normalmente es que pasa el autobús por encima se muere cuando tú vienes certificados y después la otra cosa es que cuando respira cuando tú bajas la ambulancia el paciente respira siempre que respire tres minutos más vamos a mirar lo que pasa y después ya decidimos todo lo que tenemos que hacer y es mucho mejor estabilizar ese paciente quizás antes y ponerle un bolo de fluidos 500 mililitros de suero fisiológico y ahí estabilizar esa situación antes de empezar con sedantes pues hablando de sedantes la muerte blanca la white death del politrauma es el popofol pero bueno no obstante que eso para hablar algo de la ajuste de la edad de los sedantes en los abuelos que había un artículo reciente pero también no solo el año pasado pues esto ya radica de unos cuantos años anteriores que había una opinión de expertos de cómo usar el popofol como sedante en urgencias y se hablaba de la neumotécnica a 100 menos edad 100 miligramos menos edad eso es un bolo de prueba para ver cómo reacciona la gente porque si le metemos un centímetro del 1% a cada 10 kilos le vamos a derrumbar su situación hemodinámica y va igual a acabar con mucha hipotensión entonces le damos un bolo de prueba ajustado a la edad aunque esto no es una eso es una digamos emplear el concepto no es una regla fija pero pensar que a más mayor la gente a más complicado se le puede hacer con las sedaciones y no solo pensar en la dosis total sino también sobre todo en la velocidad de administración que nos olvidamos mucho de ello todo el mundo sabemos que no es lo mismo tomarse 5 copas ahí en media hora o una hora que a tomar sus 5 copas a lo largo de la noche hasta la mañana siguiente pues los mismos conceptos nos cuesta mucho emplear con nuestros pacientes más de esto que para eso en general no hay recetas estándar no se puede decir hace esto hace esto hace esto pero no obstante pues sí que os voy a decir alguna recetilla por lo menos empezar la cocción el trauma que esto es un artículo también de 2013 ya pero en la anestesia del trauma se hablaba de que los sediantes y los opiáceos se emplea la mitad de la dosis pero los relajantes se sigue usando la misma dosis prevista como un paciente normal cuidado que ahí se aconsejaba ya la meperidina la petidina la dichosa que no se use que es un veneno que esto tiene efectos neurotóxicos sobre todo en los ancianos los puede ahí sentir muy mal y quizás no es lo más adecuado pero además los sedantes opiáceos la mitad y los relajantes se queda igual cuidado esto es para el paciente anciano traumático que igual no tiene un shock ni tiene un problema hemodinámico sabemos que en el trauma en general cuando el paciente tiene una situación de shock hemodinámico necesita más relajante y menos sedante ¿de dónde viene esto? es una cosa muy importante porque el sedante no necesita tanto porque igual está ya sopa del principio pero sobre todo después igual necesita menos porque no queremos inestabilizarle y la otra cosa es usar más relajante porque si ya tiene una centralización de su circulación y un shock es que si le pongo aquí el rocogonio pues como mucho va a llegar al codo o al hombro y cuando introduces el laringo no está bien relajado el paciente entonces necesitamos más relajante y menos sedante ahora la última parte que es quizás una de las más difíciles las decisiones las decisiones de tomar que hago le entubo no le entubo le hago no la hago y tal pues ahí quería hablaros de que en general pues las indicaciones de intubar que son las cuatro famosas de la protección de vía aérea la oxigenación ventilación o el curso clínico anticipado siempre nos fijamos mucho en lo de aislar la vía aérea esto se va transicionando un poco también a otra cosa que esa frase famosa que ha dicho un grande de la vía aérea que este que Richard Levitan ha cointroducido otra vez la oxigenación apnéica o la ventilación no invasiva antes de intubar se trata del oxígeno en los pulmones y no del plástico en la tráquea lo que queremos es supervivencia neurológica y no en pulmones estériles más vale una neumonía con una caja Tavenik y hacer un crucigrama la semana siguiente que se mueren con pulmones estériles o que están paraplégicos por ejemplo en la vía aérea difícil en la guía de la vía aérea difícil de la DAS la Difficult Airways Society que tenían clásicamente siempre una situación bastante linear el plan A el plan B el plan C el plan B la ringo después del superglótico ventilar con abús y no se puede eso me hace mucha gracia despertar al paciente tener que pensar que es una guía de anestesia que pensado y diseñado para la gente con la prótesis de rodilla que se puede despertar en quirófano y decir pues lo sentimos mucho pero la prótesis será para otro mes pero nuestros clientes no se despierta a ninguno si es que del principio ya tenían que hacerse la intubación y la protección de la vía aérea porque no estaban capaces de respirar sin nuestros sedantes y sin la situación nosotros no despertamos a ninguno entonces nosotros al final tenemos que acabar con alguna solución de ventilar a su paciente sea como sea y esto sea como sea y depende de la situación se ha cometido y la vía aérea difícil la DAS ya ha introducido esto que es otro tipo de concepto que se llama vórtex por ejemplo y esto es como vos imagináis como un embudo en el roulette el paciente es como la bola de roulette que va rulando y según la situación fisiológica va acabando al final siempre en el peor de los casos con una cricotiroidemia un acceso quirúrgico frontal y no estás obligado de empezar con el laringo según la situación se puede empezar con un sopaclótico se puede empezar quizás con una ventilación con AMBU se puede usar un videolaryngoscopio canalizado o lo que sea que al final lo que tenemos que usar es el mejor atilugio para ese paciente en esa situación no estamos ahí tan obligados vamos a cambiar si tenemos que cambiar de técnica siempre cambiando algo cambiando la posición cambiando la técnica o cambiando lo mejor también quizás nosotros no hacer el mismo intento siempre porque si nosotros la primera vez no hemos podido después no somos ni más listos ni tenemos mejor conocimientos al intento siguiente y la situación del paciente no ha cambiado me gusta mucho en general pensar dicotómico o sea que facilita mucho la situación ¿qué hacemos? pues nos vamos o nos quedamos un poco más el paciente ese tiene que ingresar o queda aquí le tenemos que pedir algo o ya le damos el alta o sea que no no hay que liarse demasiado con las decisiones pero ¿qué pasa? quizás también ahí quería hablar un poco del término medio que me falta esto verlo mucho en la vida diaria la gente está en la política en todos los sitios la gente le falta mucho el término médico son todos extremistas de un lado para esto eres mi amigo mi amigo no sé qué no sé cuántos de Parza Matriz etcétera ¿qué pasa? que en urgencias quizás también me sobra un poco de término medio en ocasiones ¿qué pasa? porque tenemos una franja de pacientes muy pequeños que son críticos que se merecen toda nuestra atención tenemos un gran grupo de gente que no es para tanto igual incluso se puede arreglar en la atención primaria o no en licencia de mucha cosa y les hinchamos de pruebas de obturadores de vías de radiografías de sondas vesicales que son innecesarias de gasometrías arteriales no me hacéis empezar a hablar sobre gasometrías arteriales entonces el tema es que les hinchamos con esas cosas que son innecesarias y a veces no nos dedicamos de lo suficiente a la otra gente que igual necesita un pelín más eso pasa también diciendo que hay término medio con el anciano también a veces y ahí existe esa situación de la self-fulfilling prophecy tú ya dices pues eso es un abuelo pues no va a funcionar entonces haces algo pero no lo haces bien no te dedicas ahí todos esos esfuerzos y al final acaba mal pues ya lo sabía pero es que lo has provocado de alguna manera si pues tomamos en algún momento esa decisión y decía pues por supuesto no hay que hacer todo para todo el mundo y justamente en la gente anciana hay que tomar esa decisión hacia donde vamos a paliación o a intentar curar la situación pues esa decisión hay que tomar pero una vez tomada esa decisión ya tenemos que dedicarnos a ello porque al final es que no toda la cosa frágil tiene que acabar en una caja de vino entonces sobre todo es que hablando de esto yo pienso que nosotros no tenemos que decidir en esas situaciones principales hemos visto que nuestras factores nuestras capacidades de predecir son muy malos eso se ha visto y no otra vez en el TCE en las cuidados postparada nuestras imaginaciones de cómo va a ir ese paciente según la situación clínica inicial no es muy fiable y qué pasa con la gente anciana pues evidentemente tiene más movilidad evidentemente tiene más mortalidad pero no es tan malo como nos podemos creer la situación es lo siguiente si nos metemos ahí y apostamos por la situación cuando nos dedicamos a curarles la situación es de quizás de los 20% que sobreviven en un trauma grave hasta 60% de esos supervivientes vuelven a su vida previa sin secuelas con la misma situación basal que tenían entonces estas son cifras que pueden competir perfectamente con la situación de postparada o de las RCPs hemos visto ahora cuántos esfuerzos que estamos usando a nivel organizativo individual y formativo de los cuidados postparada estas son cifras que pueden competir con ello en cuanto a supervivencia y al regreso con buen estado neurológico no tenemos que ser tan decepcionados con la opción de que a un señor mayor no le va a poder hacerse nada y si no como último recordaros siempre del último del importante lema de la medicina que es curar a veces aliviar siempre y confortar también siempre cuando podéis sobre todo lo que una cosa es importante hacemos una cosa de paliación o hacemos la cosa de dedicarnos a eso para intentar curarlo que es lo más importante de que no sufra la gente que proporcionamos una sed de una emergencia adecuada y nada más muchas gracias bueno buenos días yo soy Tony Prieto tengo la suerte de trabajar en SEM Barcelona y compartir por las experiencias de atención a los pacientes con mis compañeros técnicos enfermeros y otros médicos y hacer un trabajo en equipo que es muy satisfactorio agradecer a SEM es la magnífica organización y también la oportunidad de poder compartir con Gilberto Alexander y Antonio esta mesa para mí es un placer ellos han hablado de muchos aspectos del paciente anciano en el contexto traumático yo me voy a centrar un poquito más en el tema del manejo hemodinámico del paciente anciano traumático es diferente es siempre grave bueno pues si nos fijamos en las guías europeas más recientemente publicadas 2019 resulta que uno de los factores más importantes en el desarrollo de los problemas hemodinámicos de coagulopatía de aumento del sangrado es la edad dentro del primer escalón del algoritmo que hacen tenemos la edad tenemos la genética por supuesto tenemos las comorbilidades ostras los pacientes añosos tienes más comorbilidad evidentemente cuanta más edad tienes pues más riesgo tienes de padecer alguna otra enfermedad y por supuesto las medicaciones que pueden estar tomando estos pacientes a más edad más medicaciones antes Antonio he puesto una diapositiva en la cual se veía el anciano cargado de medicación en sus casos algunos de los pacientes tomaban más de 10 medicaciones si no recuerdo si no recuerdo mal bueno pues todo esto ya nos da una idea de que el manejo del paciente traumático añoso pues tiene una serie de factores que van a complicar un poquito el tema hemodinámico ¿qué peculiaridades tenemos en el anciano? en el envejecimiento al final lo que hace es produce una disminución relativa de la actividad simpática esto lo dejo lo usaremos un poquito más podemos tener enfermedad vascular arteriosclerótica asociada con lo cual el flujo que llega a los tejidos puede estar un poquito afectado a nivel respiratorio disminuir la distensibilidad pulmonar la capacidad de difusión y la fuerza de la musculatura que va a facilitar una buena oxigenación del paciente a nivel renal se nectubular y de los no menudo renales y a nivel de corazón pues tenemos hipertrofia de miocitos aumento de la grasa pericárdica de amiloide lepofuxina bueno pues todas estas cosas que van a hacer que la bomba cardíaca tampoco esté trabajando en las mejores condiciones si lo desglosamos esto un poquito por aparatos a nivel de corazón lo que habíamos comentado disminución relativa de la actividad simpática y el problema que tenemos de cómo está funcionando esa masa miocárdica parece ser que esta disminución relativa de la actividad simpática no es tanto por un problema de las catecolaminas y todo esto sino es una falta de respuesta de los receptores un envejecimiento de los receptores esto nos lleva a la incapacidad del paciente anciano a mantenerse con el otro mismo en el otro mismo en una situación de pérdida hemática un choque hipovolémico pues tenemos un corazón que resulta que no puede responder de la forma adecuada a esa pérdida de volumen no podrá aumentar la fuerza contractilidad no podrá aumentar la frecuencia cardíaca para compensar esa situación todo esto nos lleva a que la bomba no está funcionando de forma adecuada lo cual nos complica bastante la situación en el paciente que tenga problemas de envejecimiento a nivel de miocardio ¿qué es con los pulmones? también tenemos un tema de envejecimiento pulmonar la distensibilidad pulmonar la capacidad de difusión la fuerza de la musculatura todo esto incapacidad para mantener el intercambio de gases que asociado a que encima tenemos una lesión con una disminución del aporte de oxígeno local pues esto nos lleva a hipoxia celular y entramos en el círculo de la muerte aquel que habla no hipoxia acidosis hipercoagulabilidad problemas de perdón hipercoagulabilidad no problemas de coagulación y esto nos lleva a un círculo que nos puede hacer que el paciente pues se deteriore de una forma mayor a la que un paciente sin menos años o sin comorbilidades podría tener el riñón encima bueno pues también tenemos un problema a nivel de túbulo y a nivel de los glomérulos disminución de la respuesta de liberación de hormonas de estrés con lo cual volvemos a lo mismo la capacidad de responder a la lesión o al estado hipovolémico pues disminuye bastante y incapacidad para preservar volumen no puede ahorrar volumen tenemos un paciente seco que Alexander antes también comentaba que esto muchas veces en el caso del manejo de la vía aérea pues va a hacer que nos plantemos el C-A-B-C-D y hidratar a los pacientes antes de proceder a otras técnicas el manejo de la vía aérea y encima en el riñón pues tenemos que pues un riñón más susceptible a los fármacos con nefrotoxicidad más susceptible a contrastes que podamos poner durante las durante pruebas diagnósticas todas estas todas estas técnicas y todo el uso de fármacos pues aquel riñón encima funcione mal y tengamos entremos en el círculo de la capacidad de respuesta del riñón a una situación de hipoblemia y encima pues tenemos las cañerías también un poquito afectadas podemos tener enfermedad vascular arteriosglerótica ya sé que se puede tener a cualquier edad pero evidentemente con los años pues mucho más esto nos lleva a que los órganos vitales que ya están envejecidos son más sensibles a carencias de flujo habíamos comentado también los compañeros habían comentado también el tema de la tensión arterial en el paciente anciano seguramente esta incapacidad para mantener el flujo en los órganos vitales en órganos importantes a que no podamos permitirnos realizar una hipotensión permisiva y tensiones por debajo de 110 milímetros de mercurio harán que los órganos estén sufriendo una falta de aporte comorbilidad y fármacos también lo hemos comentado que pasa a nivel hemodinámico con los fármacos lo ha comentado Alexander mayor susceptibilidad a los fármacos sedantes esto nos puede llevar a que el paciente se nos hipotense y se estabilice se inestabilice hemodinámicamente uso de otros fármacos como betabloqueantes pacientes que llevan marcapasos fijo son pacientes que no responderán o tendrán una menor respuesta compensatoria a estados de hipovolemia y encima tenemos pacientes que están anticoagulados lo del coche dos de ellos estaban anticoagulados y muchos de ellos muchos más por supuesto antiagregados uso de sedantes depresión cardiovascular la falta de respuesta compensadora que hemos comentado y el uso de antiagregantes y anticoagulantes pues un aumento de la posibilidad de sangrado o un mantenimiento del sangrado que es activo pues esto esta suma de factores ha habido una lesión hay un envejecimiento de los órganos hay enfermedades que están ahí dando dando por saco y el uso de fármacos todo esto nos lleva a que el corazón tenemos la falta de respuesta compensadora puede aparecer cardiopatía isquémica pueden aparecer arritmias es un paciente traumático pero se nos puede complicar de forma médica a nivel del riñón no hay respuesta a las hormonas de estrés hay mayor susceptibilidad a la hipoxia hay un deterioro de la función renal el paciente no puede preservar líquidos no puede responder hormonalmente al estrés estado homodinámico complicado a nivel cerebral aumenta el riesgo de hemorragia por falta de mecanismos compensadores y por supuesto por la posibilidad de que los pacientes estén tomando anticoagulantes anticoagulantes y esto puede por supuesto llevar a un agravamiento de la lesión primaria tanto la lesión primaria como la lesión secundaria y encima el flujo si tenemos arteriosclerosis pues puede estar comprometido y a nivel hepático envejecimiento con lo cual puede aparecer coagulopatía por una relativa mal función hepática aumento del sangrado y el uso de anticoagulantes y antiegregantes por supuesto y encima tenemos un pulmón que no tiene toda la capacidad al máximo de poder mantener una buena oxigenación hipoxia acidosis volvemos a entrar en el círculo en el círculo de la muerte que muchos llaman que revierte otra vez en los órganos y provoca pues la mal función de estos de estos órganos con lo cual entramos en un círculo de cada vez cada vez vamos a peor actitud bueno sabemos que muchos franquistas antianos tienen ya aparte de que tengan una inestabilidad hemodinámica por una pérdida de volumen en el caso de un trauma ya tienen de per se una posible deflexión de volumen por uso de fármacos o porque están ligeramente malnutridos sabemos lo hemos comentado que tensiones por debajo de 100 milímetros de mercurio tener tensiones histólicas pues pueden provocar hipoperfusión a nivel de los tejidos y agravar todavía más el problema de la mal función de órganos y tejidos ¿qué hacemos con esto? bueno pues nos tenemos que plantear una reanimación agresiva Alexander también ha comentado que puede ser que primero hagamos un aporte de volumen para mantener para tener al paciente hidratado y en un mejor estado hemodinámico antes de continuar con el ABCDE cuanto antes podamos si nosotros trabajamos en la astrohospitalaria pues cuanto antes podamos ofrecerle al paciente una monitorización temprana lo antes posible avanzada para poder controlar todos estos factores saber exactamente cuál es el estado hemodinámico de nuestro paciente la sedación sabemos que provoca un deterioro cardiovascular los pacientes hay que sedarlos un poquito menos también lo ha comentado Alexander y probablemente relajarlos un poquito más disminución y control estricto de la dosificación de fármacos testar Propofol simplemente tener en cuenta esto encima tenemos que pueden estar pues antiagregados o anticoagulados importante el ampel el sample el sample D el sample D por la dentadura estoy seguro que cuando Alexander estaba explicando el test de la mordedura del labio superior también todos disimuladamente hemos intentado mordernos el labio en cuanto podamos conocemos el tratamiento en cuanto podamos monitorizamos la coagulación con con tejo rotem y nos tenemos que plantear a pesar de que el recuento plaquetario sea normal la posibilidad de de administrar plaquetas aún con recuento normal siempre teniendo en cuenta que revertir un estado de anticoagulación pues nos puede llevar de forma secundaria a un estado de hipercoagulabilidad el uso de agentes reversores concentrados de complejo protrombínico está recomendado en pacientes que están tomando fármacos antivitamina K siempre asociar la vitamina K para revertir el efecto de estos fármacos y siempre teniendo en cuenta también por aquello de no provocar la posibilidad de hipercoagulabilidad no usarlos si el INR de los pacientes es inferior a 1,5 factores de inhibidores del factor 10 tipo Vixaban Rivaroxaban todos estos siempre medir los niveles si es posible y tranexámico que por hoy ya creo que todos en un paciente sangrante o un paciente traumático hemodinámicamente inestable ya lo usamos el gramo bueno los 15 miligramos kilogramos o el gramo a pasar en 15 minutos de forma inicial tenerlo en cuenta y el plasminógeno otra vez e inhibidores de la trombina también medir los niveles si es posible para saber dónde nos estamos moviendo y luego pues podemos utilizar el fármaco reversor por excelencia que a mí me cuesta mucho pronunciar lo tenéis ahí escrito el iraduzuzipab a 2 de 5 gramos intravenosos siempre teniendo en cuenta que podemos asociar el plasminógeno y podemos asociar también el uso de tranexámico y teniendo en cuenta siempre lo que hemos hablado antes es el riesgo de trombosis que tenemos al revertir la anticoagulación en conclusión tenemos un envejecimiento de órganos y tejidos órganos que pueden estar mal perfundidos tenemos unos mecanismos compensadores que encima no nos responden no nos ayudan para mantener una buena presión de perfusión tisular tenemos pacientes que tienen comorbilidad normalmente tienen otras enfermedades que nos complican encima la cosa y que además están tomando fármacos antiagregantes de coagulantes beta bloqueantes fármacos que influyen directamente sobre el estado hemodinámico del paciente en conclusión que deberíamos hacer tratamiento agresivo AMPEL ver la historia clínica que comorbilidades tenemos que medicaciones tenemos bueno saber un poquito más la historia del paciente para saber que problemas hemodinámicos nos podemos encontrar y en cuanto podamos control monitorización avanzada precoz para poder tratar a estos pacientes bueno yo he sido breve muchas gracias por la atención bueno pues abrimos abrimos el turno de preguntas ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? buenas tardes soy Miguel de Virgen de Rocío de Sevilla muchas gracias a todos mi pregunta era para Toni en la fisiopatología del del anciano has hecho hincapié en que fundamentalmente hay un fallo de bomba entonces mi pregunta es si crees que en estos pacientes más allá de la reanimación agresiva habría que empezar precozmente con amina vasoactiva por ejemplo seguramente seguramente tenemos un problema de perfusión a los tejidos sabemos que esos tejidos al final acabarán en hipoxia esto provocará una acidosis esto complicará se complicará con problemas de coagulación entonces tenemos que asegurarnos una presión de perfusión tísula suficiente si no con administración de líquidos no podemos conseguirlo no tenemos la oportunidad todavía depende en que medios estemos de administrar productos sanguíneos pues tendremos que tirar de las aminas vasoactivas sí sí yo y una segunda pregunta y termino en el paso c bueno has incluido el uso del TEM del ROTEM en el paciente anticoagulado antiagregado no crees que deba hacerse universalmente como point of care en todo una reanimación guiada por trombolastometría si está disponible no te he oído muy bien perdona no sé ahora pregunta el TEM el uso del ROTEM el ROTEM lo has asociado solo al paciente anticoagulado con y se refiere si no debería ser ah no 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 por supuesto por supuesto pero lo que pasa que quería referirme que en cuanto si tenemos disponible estos test pues en cuanto tengamos disponibles usarlos y con más y con más motivo todavía en el paciente que esté antiagregado anticoagulado para saber exactamente en qué márgenes nos estamos moviendo gracias alguna otra pregunta yo tengo un montón uff si vosotros no las tenéis nadie quiere hacer ninguna pregunta vale pues disparo yo entonces para todos el anciano debería ser código politrauma siempre hombre me refiero cualquier caída cualquier accidente de tráfico con un mínimo de energía deberíamos considerar al anciano como traumático potencialmente grave por sus características que quiera es una buena pregunta claro porque visto el número de visitas a urgencias que tenemos con esas características tendríamos que estar permanentemente activados así que es verdad que cuando hablamos de la preactivación o prealerta de estos pacientes con esas limitaciones que tenemos en la escala de triaje con criterios anatómicos fisiológicos y de mecanismo de lesión hay estudios en los que incluso han añadido otros ítems para poder al menos aumentar la sensibilidad del paciente de alto riesgo entre ellos incluso hablábamos del lactato aquellos dispositivos que tenéis de emergencias con la posibilidad de saber el lactato como el coaguchec o como el glucometer el tener un punto de corte de 2,5 también nos podría dar un punto más dentro de ese algoritmo para poder decidirlo el tomar como referencia sí toma o no anticoagulante también es una cosa a tener en cuenta ya no solo el mecanismo de lesión el tema de las comorbilidades yo pienso que cuanto más información tengamos mayor índice de sospecha también decían que si no activamos el código trauma para todos los pacientes sí que desde el triaje de urgencias en el caso de los servicios de urgencias hospitalarios en nuestro país con el tema del screening por parte de enfermería para poder diferenciarnos si vamos a un nivel u otro de gravedad yo creo que la respuesta es no todo paciente con un bajo nivel de energía no hay que activarlo pero sí que es verdad que si aumentamos el número de ítems para poder tomar esa decisión sería útil y ojo con el tema sobre todo de la asociación se ha visto que los criterios clínicos anatómicos y mecanismo de lesión asociado a la toma de anticoagulantes aumentó la sensibilidad yo pienso que el ítem también debería ir añadido no como si no ha habido ninguno de estos positivos solo el tener la toma de anticoagulantes sería único pero yo le digo me he liado perdonad chicos quiero decir que cuantos más ítems tengamos a la hora de tomar la decisión bien y desde la prehospitalaria seguir ese algoritmo ¿alguien quiere añadir algo? bueno nosotros tenemos el código 3 la prioridad 3 que es el lugar para incluir estos pacientes pacientes con comorbilidad con toma de antiagregantes bueno estamos de acuerdo que el anciano prácticamente la mayoría de los ancianos serían código 3 seguramente no pero si las comorbilidades la edad más comorbilidad más uso de fármacos serían criterios como ha dicho Antonio para tener en cuenta aumentar el índice sospecha de posible complicación posterior una pregunta por aquí ¿no? pues sigo yo entonces hablamos constantemente de la tensión a mí me ha gustado oír porque no hace mucho que hablamos de tensiones sistólicas superiores a 110 en el paciente añoso que toma fármacos y que pero nadie se refiere a las frecuencias cardíacas ni a las frecuencias respiratorias no nos fijamos no nos interesa es igual que vayan a 110 que a 90 que a 70 bueno se habla de que seguramente la frecuencia respiratoria del paciente por ejemplo sea un indicador de gravedad y sea un indicador de pues una probable acidosis de origen de origen metabólico sería un indicador de que los tejidos están hipóxicos hipoperfundidos y que esto lleva a un estado de acidosis sí que tenemos que fijarnos en todos esos ítems pero la verdad es que sobre la frecuencia respiratoria no podemos actuar es un indicador pero prácticamente no podemos actuar hasta que tenemos al paciente con una vía aislada entonces probablemente sí que podemos actuar o nos sirve más como guía de dónde estamos la tensión arterial o la frecuencia cardíaca como mecanismo compensador siempre teniendo en cuenta que en el ansiado la frecuencia cardíaca pues puede estar artefactada por fármacos por marcapasos por falta de respuesta compensadora yo pienso que sí solo comentar una cosa ahí sí que usamos por ejemplo criterios de frecuencia cardíaca en la gravedad de la activación del código por ejemplo en el uso y la decisión del amcha fibrin no obstante esto teniendo en cuenta que en el anciano quizás no es un predictor tan fiable porque puede estar perto bloqueado puede tener el marcapasos puesto como bien dijiste y entonces la toma de decisiones eso es un dato más pero que tiene que ser un conjunto y emplear el concepto y no usarse ahí decir que si está 110 por encima si es 112 hago algo y si está en 108 no obviamente los puntos de corte cambian estamos de acuerdo que hay que ser sensibles a esos puntos a lo mejor la velocidad o sea la frecuencia máxima de ese anciano son 198 o 100 latidos por minuto que en una persona joven que en una persona joven es estrictamente normal para acabar ya que nos queda cinco minutos esta para Alexander porque lo ha expuesto tiene sentido en esta hospitalaria y además en el trauma grave que necesita probablemente aislar la vía aérea hablar de predictores de intubación difícil esto que es para autotensionarnos para porque al final vamos a ver o si lo hacemos no sería más lógico asociarlo a que me ha faltado un poco a unas a que que elenco de las posibilidades que tengo voy a utilizar asociado a a esa posibilidad de que la vía aérea sea difícil vamos a ver en general sí que en cierto modo son útiles en cierto modo no son aplicables evidentemente en esa situación lo que dijimos el mal empate y que tú no puedes decir al paciente en esa situación que se saca la lengua que vamos a mirar etcétera etcétera lo de la parte de valorar al paciente por su apariencia y su obesidad esto sí que es evidente esto se puede hacer en prehospitalaria en el vuelo debajo de la tierra o en una cueva cuando tienes luz pero que no obstante es emplear el concepto ya de posi la vía aérea del paciente traumático es difícil no hace falta discutir más o sea es difícil que va a ser un poco más difícil quizás un poco más difícil pero es difícil sí o sí entonces tenemos que estar preparados con todo tipo de antilugios técnicas y conocimientos de afrontar esa situación y de esperarse hablando otra vez con el Papa Noel de los regalitos que nos podemos encontrar a mitad camino e intentar buscar esas cuerdas vocales me ha sorprendido que no hablásemos de algún método o algún sistema en especial que lo dejásemos abierto si vamos a las franjas de nuestros pacientes tanto la pediátrica como la anciana pues ahí cabe menos lo que se puede hacer en esa situación si estás ahí en el asiento trasero de un coche igual la torre de video o la rongoscopia cuesta más entrarla en donde está la marcha y el freno de mano pero si tenemos ahí la situación de metales pues que donde tenemos disponible esa situación fabulosamente adelante nos quedan dos minutos alguno tiene ganas de responder alguna pregunta en especial alguna pregunta que se haya quedado por ahí y que no os deje iros a comer en paz pues si os parece lo dejamos aquí gracias a todos yo como como conclusiones diría básicamente que el el paciente anciano es yo creo que no le hemos prestado la suficiente atención como conjunto creo que nos hemos preocupado más del niño y otros pacientes pero que no que no tenemos escalas adecuadas para el trauma del anciano y y a partir de ahí creo que tenemos mucho que aprender sobre vía aérea manejo hemodinámico sobre todo creo que no tenemos respuestas claras para para algunas cosas y que podría ser motivo de de investigación en la medida en la que se pueda en el futuro gracias a todos aplausos gracias